Hola, hola, voy a hacer un amarre, este es un, ya los tengo preparados aquí los bonitos Les voy a poner miel, los bonitos ya tienen, su nombre es completo, sus fechas de nacimiento Fotografías Un amarre No tengo virus, eh, pero en este tiempo a mi me da mucha alergia Vamos a ponerle miel a este, donde van los nombres, que les caiga muy bien la miel Si, le voy a poner aquí alrededor del plato, algunos dulces Son dulces, que definitivamente están riquísimos estos dulces Y son muy dulces y es lo que yo quiero, es que las personas se endulcen la vida Regrese con la persona y se deje de andar fregando Porque se quieren, pero hay brujería, hay una mujer que se interpuso en su camino Entonces, que hay que hacer, hay que quitarle el mal que tiene esta persona Y hay que hacer que regresen juntos, porque se quieren y se aman No tengo ni un trapo aquí, yo no sé que está pasando Voy a ponerle polvo del desespero Vamos a desesperarlo a él Ahí Vamos a, vamos, siempre digo vamos Miren donde tengo yo aquel laurel No, donde quiera me mueven mis cosas la gente Esta es pimienta molida Y acá tengo, mira, para separación No Necesito ¿Qué es? Acá está la canela Canela, no les dije Acá está la canela No cierra ya Canela molida para este amarre Para que le dé el triunfo a mi clienta Canelita O sea, canela le va a ayudar mucho Tengo mucha alergia Ya después cuando me pongo a los videos Ya estoy Ay, tengo que, tengo que Así No pude ¿Por qué? Voy a poner polvo de calavera A ver, le voy a poner miel Aquí a la foto De A la foto Ah ¿Qué hace? Esto Yerbas Finas Pero de alguna manera Como espectador Dices Oye, bueno A que le dan a alguien Este es un merecido, ¿verdad? Bueno, pues que luego ¿Qué pasa? Las autoridades Pues se lo llevan Y lo dejan libre O tardan en llegar Y usted se va Híjole Pero luego, luego Se pueden acusar De lesiones Claro También Yerbas finas Le voy a poner lechera Lechera O sea Contro nobleza También Contro nobleza No terminó tan mal La historia Pero Pero habla de que también Todos andamos ya No violentos Este Este Cober Lechera Azúcar Esto está Súper dulce Para que estas personas Estén muy dulces Y ya lo que quiero Es que ellos Quiero que ellos Regresen A ver si no se me cae el teléfono Chocolatito No traigo virus Ay Perdón No tengo virus Solamente tengo alergia Aquí está Este Preparado Le voy a poner También un poquitito Poquitito Tierra de Panteón Para que sea también La Santísima Que me ayude Y el muerto Que me estoy pidiendo No cabe ya acá Y Vamos a ponerle No porque Ellos ya Hierbas finas Las hierbas finas Nos van a ayudar A dominarlo Este hombre Vamos a ponerle Un poquito más de miel No se como se este viendo El video Ojalá se vea bien Quiero ponerle La miel Toda la miel Que se pueda Y Ponerle Hierbas finas Que también Acá mi clienta No me he puesto Nada de hierbas finas La que me los mando a hacer Y vamos a Terminar Con este ritual Que se va a velar así Y este es un trabajo De Amarre No se puede No se puede Que se va a hablar así